Nos encontramos frente a uno de los desafíos más difíciles que va a tener este canal. El objetivo es simple, reconstruir a los Chicago Bulls. Parece fácil, pero créanme que todo lo contrario. Les comento que esta idea salió de mi canal de difusión en Instagram. Ahí hice una encuesta en la cual les pregunté a ustedes cuál era la próxima franquicia a reconstruir. Y bueno, finalmente salió votado Chicago Bulls, así que yo cumplo, aquí estamos. Si quieren participar y aportar sus ideas para los próximos videos, les recomiendo que me sigan en Instagram y ahí en el canal de difusión voy a estar interactuando. Y si no, que se dejen un comentario con su idea, con su propuesta en este mismo video. No hay más tiempo que perder, vamos a arrancar ya mismo con el rebuild de los Chicago Bulls que creo nos va a costar bastante y se va a extender demasiado. Al día de hoy que estamos haciendo el rebuild, los muchachos vienen de perder contra Raptors. Es que es muy complicado, esto va a ser muy complicado muchachos. Es posible que nos tome varias temporadas. Me quiero atajar y quiero decir que es muy probable que en tres temporadas no lo hagamos. ¿Qué hacemos con el equipo? Acá se van a empezar a desesperar, a tirar nombres, Juan trae a campazo, ya sé. The Rusan es crack, todos lo sabemos, jugador histórico de la liga que siempre se mantuvo en buen nivel, pero eso igual no alcanza para salir campeón y menos cuando ya tenés 35 años, podríamos decir, ¿no? Nikola Busevic, ¿qué querés que te diga? Sinceramente no la pegó, ¿hace cuántos años que está en Chicago? ¿Hace cuatro años que está en Chicago? Y los números se fueron en picada, nunca terminó de explotar, fue All-Star todo lo que quiera, pero pinchó. Kobe White, esta es una de las grandes incógnitas. La verdad que muy bien, anda teniendo un buen presente. 20 puntos, está promediando, bueno, es el base titular igual. 23 años, no es muy grande. Yo creo que se puede quedar. No creo, o sea, me parece una locura tener que decir, Kobe White va a ser el base de nuestro equipo campeón. Pero bueno, al día de hoy no me molesta que esté. Acá está el gran problema del equipo, porque Zach Lavin quedó claro que no le dio para ser una primera espada, por lo que creo que se puede llegar a ir. Veremos. Con la cabra, creo que lo vamos a dejar. Che, amigo, tremendo los números de Caruso esta temporada. Se queda más que nada porque tiene 29 años, no es tan viejo, sinceramente, no molesta que esté. Y prefiero que esté justamente porque aportan defensa a lo que ningún otro jugador va a poder aportar, básicamente. O no cobra mucho, así que creo que Caruso es uno de los jugadores que se puede llegar a quedar en el equipo. Bueno, tenemos lo mismo. Se puede llegar a quedar. A ver, no va a ser el pivo titular del equipo, me parece. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que André Ramon con 30 años, 78 de media, se va a ir. Tardo o temprano se va a ir. Pero de momento no me molesta que esté ahí. Patrick William, 22 años, 77 de media. Yo creo que el gran problema de Patrick William es que nos va a pedir mucha guita, mucha plata, mucho dinero al momento de renovar. Y se está quedando sin contrato. Veremos qué es lo que puede pasar. Quizás en una de esas nos dan algo bueno, algún pixito o algún jugador que nos pueda venir bien para el equipo. Dosunmu, la verdad que lo voy a mantener. No molesta, 24 años, 76 de media. Acá está otro de los grandes problemas que tenemos. A priori yo te digo, lo traspasamos. El tema es que no lo puedo traspasar porque está lesionado y tiene cirugía en la rodilla derecha. Toda la temporada out, esto lo vamos a hacer realista. Vamos a dejar que el onzo esté lesionado. Como son las cosas hoy por hoy, vamos a arreglarlo con lo que tenemos. Yo digo, me lo guardo y lo traspaso el año que viene. Tiene contrato un año. O sea, le voy a tener que renovar a Alonso Ball todo roto para después intentar traspasarlo. Es una de las grandes incógnitas. ¿Qué más tenemos? Torrey Craig, la verdad, me da lo mismo. Ya a esta altura creo que me dan lo mismo. Igual Torrey Craig lo dejaría. Creo que no es mal suplente. Sean Carter, meh. Dylan Terry, no sé ni quién es. Terry, Taylor tampoco. Phillip tampoco. Salchicha, Sanogo. Bueno, acá hay jugadores que ven. Me parece que la lógica de este reveal, teniendo en cuenta que va a ser algo bastante a largo plazo, es todos los que tengan más de 24 años se van. Sacando los que hicimos la excepción, ¿no? Sacando Caruso, sacando Dramond. Bueno, y Torrey Craig, como dije, no me molesta que esté. Total, un año se va a terminar yendo. El problema es qué hacemos con la mini y qué hacemos con Lonzo. Lo primero que se me viene a la cabeza es decir, esta temporada intentemos tanquear. Porque tenemos una elección, tenemos un protegido de los Blazers, pero tenemos un pick para el draft que viene. Por lo cual, estaría bueno sacar una buena ronda y tratar de hacer el reveal en base a ese jugador que llegue. O la otra es tratar de conseguir jugadores jóvenes mediante traspaso. Y en ese sentido, vamos a empezar a tantear a ver qué es lo que nos dan. Por ejemplo, por The Mar de Tobias Harris, nada. Bueno, ni tan mal, sinceramente. No la veo realista porque recién acaba de llegar a Miami Heat, no lo van a traspasar. ¿Cuál es el insecto? Ah, bueno, pero si empezamos así, hermano. Mirá que yo quiero hacerlo, boludo, realista, pero es inviable esto, amigo. Primer traspaso que vamos a tratar de hacer me viene de Aaron Fox de arriba, gratis. Bueno, es claramente la oferta que más nos... Uh, no, no. Me parece que desaprovechar a Aaron Fox en un traspaso como este nos puede llegar a salir muy caro. Yo creo que el trade es este. La verdad que llegó un cárter, me puede comer los dos huevos, sinceramente. De Mar de me duele, pero de Aaron Fox es un base que nos puede servir mucho de cara al futuro, ¿o no? Dejame ver, por ejemplo, por Butch. Por Busevich, Movamba, Brug López, Caris Leber, Maison Plambley, que nada, no, no hay nada. Zach Labine está lesionado, no puedo. Y Patrick Williams, como para tantear, a ver qué es lo que me da. No, es muy grande. No, no, para, lo viste, lo viste. Ay, pero me piden a Caruso. No, no la haría esta, me piden a Caruso. Ahora voy a ver qué quieren por Jaime Hages. Esta tampoco es mala, ¿eh? Tenemos que pensar un buen pivot de cara al futuro, porque Dramon en cualquier momento se retira, hermano, mirá lo que te digo. Y Wecker-Kendler no es malo. La primera ronda, no hay nada más, no hay... Y encima nos sacamos de encima a Busevich. Jalen Duren con The Aaron Fox. ¿Cómo la ven? Yo la veo excelente, boludo. Pero bueno, pará, 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 pará. Dejame terminar de ver primero qué es lo que hay acá. No hay nada, básicamente. The Aaron Fox, este trade se va a hacer sin dudarlo. Muchas gracias por los servicios prestados, igual de Marde. Este estrapaso con el cigarrillo... Vale, y no me chupo. Chao. Y ahora lo que quiero ver es si en una de esas, nuevamente, ponemos a Patrick Williams en el radar, si nos ofrecen lo mismo. Ya me había olvidado quién era el que... Ah, Jalen Duren, ¿no? Capaz que no me lo da. No, no me lo dan, boludo. Vamos a buscarlo a ver qué es lo que nos piden. Quizás en una de esas lo terminamos sacando barato. Jalen Duren, acá está. A ver. Un pick. No, el pick no te lo doy. Ah, pero es el protegido. No, a dos sumo me duele. A ver qué más. No, Kobe White no te lo doy. Caruso no te lo... Me duele en el alma este pick. Andre Duren... Me estás jodiendo, mío. ¿Qué están flashando los Pistons con este traspaso? Recuperamos por lo menos un pick del draft para el 2028 y seguimos teniendo nuestro pick. Recuerden que el pick del 2004 lo seguimos teniendo. Yo igual creo que con Duren y de Aaron Fox en nuestro equipo no vamos a tanquear. Ya estamos pensando en el futuro del equipo. Ya mismo. Andre Duren y el pick me duele. Está protegido. Vamos a dejarlo pasar. Viene Duren, viejo. Y ya el equipo toma otro colorcito con estos dos muchachos. Con Buse. Bueno, Busevich igual tiene los días contados. De hecho, ahora voy a ver qué me dan por él. Kobe White. Zack, cuando vuelva la BIN voy a intentar ver qué me dan por él. Pero bueno, vamos a buscarle un traspaso a Busevich. Ya mismo. Esto es lo que tendría que estar haciendo el GM de Bulls. En este preciso momento. Tendría que estar fletando a todos, boludo. Nada de estar esperando, que no sé qué. Caris Leber. No, pero está re grande. Alguno de menos de 20 y pico. O algún pixito. Para recibir algún pixito. Se arrepintieron. Me quieren devolver a Ande Dramo en estos muchachos, boludo. Today, Trejoans. No, Nurkic. No. Y el hombrecito man en una de esas puede ser, ¿eh? Como base suplente. No, me piden una segunda ronda. No, no. Y por ejemplo, Busevich, Patrick Williams y una primera ronda del 2028. ¿Suma un poquito? ¿Te sirve algo? Walker Kessler. Por ahí es buena. Y el rapidito también es buena, ¿eh? Para ponerlo de escolta quickly. No sé si me aporta mucho. No, no me aporta mucho, la verdad. Bueno, de última lo que podemos hacer es esperar. Ir al deadline y ver qué es lo que podemos hacer con Busevich, con Patrick Williams. Y ver si Zach Lavin ya volvió de la lesión. Bueno. ¡Uy! ¡Paliza, amigo! ¿Qué hace Busevich cuando? 33 puntos de Aaron Fox. Patrick Williams que se quiere quedar con 22. No importa. No le vamos a dar mucha atención a eso. A ver ahora si cambia algo. Nikola Busevich. No creo que cambie absolutamente nada, pero en una de esas sigue sin haber nada. Ay, que me sirva. El combo ahora, Nikola Busevich y Patrick Williams. Esta es la única que me interesa, pero son dos interiores. Otra vez, boludo. Al pedo. Esta no es mala. ¿Pero es realmente Colin Sexton el jugador que necesitamos? ¿La segunda espada que necesitamos? No... No lo sé. Voy a avanzar un partido más. Vamos hasta el 4 de febrero. Ay, pensé que se había roto Busevich, amigo. Bueno, para. Entra Lavin en el quinteto. Seguimos. No quiero hacerla. No me digas, boludo. Bueno. Se lesionó Kobe White, que igual no lo íbamos a traspasar. No hay problema con eso. Torre Clay se recuperó. Me estoy asustando, muchachos. Me estoy asustando. Antes de seguir jugando, quiero ver cómo Fox es literalmente la clave. El que nos está cargando. Vamos a ver ahora si cambió. Primero que nada tenemos a Lavin. Pero déjame ver a Patrick Williams. Lo bajo de alero. Sube a 79. Pará, pará que tengo un A bajo la manga, brother. Tranquilo. Porque ahora Busevich y Patrick Williams... Mirá lo que me dan. Mirá cómo cambió todo ahora, ¿eh? Son todos jugadores diferentes. Ninguno se repite con lo que nos estaban dando antes, ¿eh? Tremenda la mano del coach en esta, ¿eh? Bueno, pará. Se pudrió el queso. Sac Lavin. ¿Qué me dan por Sac Lavin, viejo? Marqué el fulling, güey. No, no. La verdad que mano a mano... Opa. ¿Segunda espada preguntaron? No, pero está re viejo, burdo. Bradley no, por favor. Bradley no. Basta de que me ofrezcan a Valdevil. Sac Lavin, Nicola Busevich y Patrick Williams. Opa. Pará, pará, pará. Esta no es mala. Estoy dando un montón igual. Anthony Simons como escolta titular. Y de suplente Eiton. O hasta lo puedo poner a Duren de cuatro. Esta no la veo mal, ¿eh? Quizás si me pueden incluir algún pixito o algo en una de esas. A ver. Vamos a hacer algo. Y un mano a mano. Pasa que no me da el salario porque cobra mucho, boludo. Nueve palos, se pasa. Bueno, Robert Williams. Sería otra cosa, ¿no? Pasa que también el salario de Butch te liquida. Che, así se puede hacer igual, ¿eh? Es un montón este cambio. Lavin por Anthony Simon. Busevich por Robert Williams. Y Patrick Williams por Malcolm Brogdon. Tenemos base suplente. Tenemos pivot suplente. Y tenemos el escolta que estamos buscando. A ver. Me clavan a... Uy, me da... Torricadí por Matisse Taibull. Pero te estoy robando, amigo, con esto. Me parece que me la dejó servida. O sea, me dio más de lo que esperaba que me dé. Vamos a mandarle. Si ustedes solos se están perjudicando, yo no tengo problema en aceptar. Bueno, no sé si seguir la temporada como... Porque estamos medio flojos. Mirá. De bases estamos bien. De escoltas estamos bien. De alero estamos zarpados. De ala pivot con Lil Teca estamos. Se lesiona y estamos hasta las bolas, sinceramente. Lo mismo con Duren. Por eso les digo que me parece que hay que cambiar alguno de los guards que tenemos. A ver. Para, 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 para. Y en una de esas, Dosunmu también sube de media, boludo. 78 de media. Y Kobe White, 83. A ver, vamos a ver con esta nueva media que le pusimos a los tres jugadores. Por Kobe White de alero. ¿Qué? ¿Alguno de estos tres quiero mantener? ¿Kobe White, Karuso o Dosunmu? A Dosunmu lo podríamos traspasar. Y a Kobe White, a ver. Vamos a probar así otra vez. ¿Me dan? Este tipo no me lo dejan. No, no, no. Pará, 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 amigo. Pará. Pará de corazón. Te pido, por favor, que pares, boludo. No me tires así por la cabeza a las ofertas, boludo. No seas malo. Dale, che, boludo. Bueno, pará, pará. Porque cambió el panorama totalmente ahora con estas nuevas medias que hemos descubierto, ¿eh? Karuso y White. Esto es lo que menos quiero sacarme de encima. Karuso y White. Pero por Karuso y White. Amigo, mirá lo que me están dando. Walker, Kelly y Aramá. Ay, es tremenda esta oferta, pero... ¡Ay, qué hago, boludo! Igual pará, porque si hacemos... Nos estamos quedando sin base también, ¿no? Haciendo esto, pero bueno. Kobe White, Alex, Karuso y un pick por Lauri Markanen y Walker Kessler. O Dosunmu y Kobe White. Y nos quedamos con Karuso. En la otra nos quedamos con Dosunmu. Por Harper Ersengun y Jeff Green. Jeff Green está en su último año de contrato. O sea, básicamente sería el trade por solamente Sengun. Que igual vale la pena totalmente también, ¿no? Cualquiera de las dos me parece que está bien. A ver qué votan ustedes. Yo lo que pienso, sinceramente, es que con este trade vamos a tener a un 4 y un 5 de la zampu... Vamos a tener un buen suplente. Pero acá tenemos a dos jugadores que ya tienen 80 de media. Y tenemos a un titular indiscutidazo como Lauri Markanen. Que está teniendo 23 puntos y 9 rebotes por partido. Y a Walker Kessler que también es un animal, boludo. Haciendo esto nos quedamos a Karuso. Reforzamos el interior mejor que nunca. Verdad, y Lauri Markanen jugaba en Chicago Bulls. Es la maldita ley del ex. Se hace. Esto no está hecho para tibios, viejo. Vamos a volver a Karuso como base. Y esto queda así. De Aaron Fox, Malcolm Brown no. Anthony Simons va a jugar al titular. Lauri Markanen de alero titular. Vamos a probar igual. Esta temporada posiblemente no consigamos nada. Quizás a lo sumo vamos a conseguir una clasificación en los playoff. Estoy para que Markanen vuelva al número 24. Ahora se lo voy a cambiar. Robert Williams, Duren, Brogdon, Kessler. Estamos medio flojos con el 5. A lo sumo es darle un par de minutitos a este chabón. Y sacárselos a Terry. Creo que va a ser lo más conveniente, sinceramente. Ahí. Ahí está más o menos armado el equipo. Y solamente por una cuestión mía de TOC. Necesito que Lauri Markanen vuelva a usar... Por el lore. Ahí va. 24. Ahora sí estamos para continuar esta maldita temporada. Que ya no importa cómo terminará. Pero el año que viene vamos a salir... Anda la puta que te... Ah, bueno. Por una semana. Mirá que tenemos mala leche para que el mejor jugador del equipo se rompa en la primera. Eh... 14. ¿Hay que completar la plantilla? Ah, pero te firmo. Entonces te firmo a... A Montrejar, el boludo, ¿o no? Mínimo un año, Montres. Está encantado con la oferta de Chicago Bulls. Entra para ser titular. No, para titular no. Pero entra en la rotación directo, eh. Y cae bárbaro. Vamos a seguir. Caruso contra Andiniti, boludo. Soy yo. Pero en la rodilla la tiene este. Esto nos jode bastante, sinceramente, eh. Te tendría que haber traspasado pelado hijo de mil, eh. No, no, no. Está bien, está bien. Caruso está bien. Va a volver. Llega para playoff, muchachos. Tybull afuera. Uh, esta sí que me jode, eh. Porque Tybull era un buen... Un buen alero suplente. Dale, equipo. Igual anda bien. Vuelve Tybull para playoff. Lo único que pido es que no se rompa ninguno en esta fecha. Bien, terminamos quintos. Ey, muy bien, boludo. Don Sich, Wenbayama, Webru, Wenbayama. No me digá, boludo. El MIP. Kobe White. Lo regalamos, muchachos. Lo regalamos. Cero por Caruso, viejo. Luka, Mazula y... Bueno, muy bien. Ganamos el premio del Ejecutivo del Año porque dimos vuelta al equipo, básicamente. Acá no vamos a tener nada, creo yo. Fox en el defensivo, Caruso, ponemelo. Walker Kessler en el segundo equipo defensivo. En el rookie, nada, claramente. Simulamos el play-in. Terminamos quintos y vamos a enfrentar a Cleveland Cavaliers. Antes, veamos los números. 25 puntos para Fox. 22, bien Anferny. Está bueno, bien mal con Brockton, que terminó jugando 71 partidos. Estaba de suplente. Duren también, 14-11. De hecho, creo que sí, muy bien, Duren. El año que viene va a sacar el MIP. Harrell entró muy bien en la rotación. No está mal los números, pero entró bien. 28 partidos. Nunca fue titular, claramente. ¿Y cómo vienen tirando los muchachos de 3? ¿Quién es? Caruso, 40% de Aaron Fox. Está cayendo. Bueno, me gustaría mejorar un poquito, ¿no? El porcentaje triple de ser posible. Pero me gusta, me gusta este equipo. El problema es que tenemos una durísima lucha ahora contra un equipo que tiene a Donovan Mitchell. Tai y Jerome tienen un buen juego interior. Menos mal que nos reforzamos en el juego interior. 1-0 Chicago. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se rompió? No me da que se rompió Duren, boludo. No llegué a ver. Se rompió Duren, amigo. Bueno, entra Walker Kessler. 1-1 nos empatan en el partido. Vuelve Duren. 2-1 Chicago. 3-1 Chicago. 4-1 Chicago. Bien. Ver marcador. Donovan Mitchell, 31 puntos. No pudo hacer nada contra los 31. Don Fox, 22-19. Bueno, muy bien. Simulamos la ronda y nos va a tocar contra Atlanta Hawks. El underdog que en la octava posición acaba de eliminar a Boston Celtic. Cuidado ahí. Trey Ong de John Temurre y Andre Hunter. Jalen Johnson, te pido, por favor, que no me vacunes. Vamos a ir con el primer partido. Adentro Chicago Bulls. Marcan en 24. 41 puntos de try-on. Segundo adentro. Tercero adentro. Y señoras y señores, no va a ser un sweep, pero va a ser un 4-1. Y ahora nos toca el duelo que menos quería encontrarme. Envid con 98 de media. Este va a estar complicado, ¿eh? Me parece que de hecho voy a bajarla. Vamos a jugar primero. Pero adentro el primero. Pará, 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 pará. Envid 36, pero 38-16 de Dearon Fox totalmente en pija. 2-0, 26-11, 23-9. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con 36. No, no, no. Dearon Fox va a ganar el Final MVP. Dearon Fox va a ganar el Final MVP. No va a ganar la conferencia. Va a ganar el Final MVP porque vamos a salir campeones, viejo. Simulamos la ronda. Nikola Jokic por un lado. Y Dearon Fox, 33.10 asistencias, consigue el MVP del este. ¿Qué? ¿Cómo que Jokic ganó el...? Harden, Powell, George, Kawaii, Ibika y Webrook. Simulamos el primero. ¡Vamos, Chicago! 28 de George, 26 de Dearon Fox. Vamos, Chicago, con el segundo. No me digas que no van a dar vuelta en la serie. Pará, vamos. No, no, no. No quiero trolear. Vamos a ajustar estos ahora, antes de que sea tarde. Vamos a salir con 7. Se va la mierda todo, pero no me importa. Tienen que jugar los buenos, básicamente. Fox, Brogdon, Markan, Endure. Brogdon está jugando bien, ¿no? No, vamos a poner a Simons, boludo. Sí o sí. Simons igual va a jugar un par de minutos más. Markanen. Ahí. Vamos, sí. Vamos, Chicago. Estamos jugando local, por favor. Este no lo podemos perder. Si quieren, pierden. No, mirá cómo nos sacaron ventaja a los Clippers, boludo. Se despertaron tarde los muchachos. 10 segundos. Última pelota. Vamos al medio. La última pelota va a ser para ellos. Tienen que defender, ¿eh? Paul George. Faud, Markanen. No. Expulsado, Markanen. Bueno. He expulsado a Laurie Markanen. Llegó a la sexta con esa inflexión. Y ahora le van a hacer la falta. Pero córtenlo, muchachos. Falta de Fox. Paul George va a ir a la línea de libres. Y uno va a errar, ¿eh? Uno va a errar, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a jugar la última pelota nosotros. Se la tienen que dar a Fox, la última pelota. Sí o sí. Se la tienen que dar a Fox. ¿No está Fox en cancha? Ah, sí, está, 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 está. A ver, Fox, corre. Cinco, cuatro, tres, uno. ¡Tiro! ¡Fox! ¡Déron Fox, viejo! Pará que no ganamos todavía. ¡Déron Fox! Con dos cojones así, viejo. ¡Vamos, Darren Fox, carajo! Bien, 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 bien. Zorro de los cojones. Dale, sigamos. Importantísimo partido. Estábamos jugando local, amigo. Amigo, los vecinos me van a matar. Acabo de pegar el grito mal. Bueno, seguimos con la misma rotación. Y vamos a jugar allá. Este partido es perdible. Tenemos que ganar el que viene y tratar de ir a por la heroica en el siguiente partido. Para mí es mi humilde opinión. No sé si ustedes piensan lo mismo que estoy pensando yo en este preciso momento. ¡Pero vamos a ganarle! 146, 118. Dejame ver, por favor, las stats. De Aaron Fox con 47 puntos. Eso es mejor, Jorge. Bien, mi vida. 11 asistencias. ¡Ay, Dios! Bien, Anferny, querido. Confía en vos. 27 puntos. Brockton también, bien. Marcan con un doble doble 19-10. Vamos con el simcast. Señoras y señores, jugamos como locales. A ver. No, no. Vamos a tener que tratar de definir. Ir a por la épica allá en Los Ángeles. Me parece. Sí, sí, sí. Va a ser así. Evidentemente va a tener que ser así. Y vamos a tener que ir a buscarlo allá. Vamos atrás. ¿Sabés por qué? Porque me llegó el dato que en la cancha de Chicago Bulls están Jordan Pippen y Rodman en el mismo palco mirándolo. Y está la esposa de Pippen por ahí también dando vuelta. Tira, Anferny. Bien. A ver, Anferny. Bien, Anferny. Vamos, Anferny. Quedate, quedate, Fox. Quedate, quedate, quedate. No te cansé marcando, boludece. Tranquilo, tranquilo. No, bueno, que no se te escape así, amigo, tampoco. A ver, de Aaron. Duren, de Aaron. Jugate al picarroco al Duren. Dale, es esa. Vamos con esa. Ataca al aro. No, no, te apuraste. Buena, buena, buena. Tranquilos, tranquilos. Siete, seis, cinco. Jugala, 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 Anferny. Jugala vos. Bien, Anferny, carajo, triple. Qué partidito, eh. James Harden y Vika va a intentar buscar. No, no la va a buscar. No, pero quedó solo. Está marcando muy mal, boludo. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. No importa, no importa. Déjense la Fox, viejo. ¿Dónde está Fox? Está jugando de alero, boludo. No, 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 no. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lil Teca, la p*** disparió. Ustedes me pidieron que lo ponga. Ay, Dios. Marcaron para el oro dos posiciones seguidas, boludo. Está marcando muy mal igual, boludo. La defensa. A ver. Cuidado. Pero es obvio la jugada que van a hacer. ¡De Aaron Fox! Cuidado, 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 cuidado. Bien de Aaron. Bien de Aaron. Bien de Aaron. Te lo comés de nuevo. Va a tener que pedir timeout. Te lo comés de nuevo. Te lo comés de nuevo. Bien, bien, bien. Erra uno. Erra uno. Bien igual. ¿Cuántas tiene? Cuatro faltas de Aaron Fox. No, este no erra ni de casualidad. No, no, no. Este no va a errar. Lleva la voz. Sí, claramente. Está Williams en cancha, ¿o no? No había hecho el cambio. ¿Por qué? ¿No salió todavía? ¿No hubo nada? ¿No se paró? A Aaron le gusta mucho jugar, ¿no? Ay, Dios mío, Simons. ¿Por qué arriesgás así? Ay, arriesgamos el pedo ahí, boludo. Había un montón de tiempo. Fox se fue a buscar abajo del aro, boludo, la pelota. No. Están defendiendo muy mal, ¿eh? Siendo sincero, están defendiendo muy mal, boludo. Bien. Otra vez que no te la haga, ¿ah? Te la hizo dos veces ya, hermano. Dos minutos. Te la va a hacer de nuevo. No, no, no. Otra vez, boludo. Están haciendo cualquier cosa, amigo. Están retrocediendo. Acaba de que le agarra Harden, boludo. Pará, Anthony, pará. Pará, amigo. Tranquilizate un poco. Están todos cansados, boludo. Bien, zorro. Bien. ¡Uy, qué final que queda! Por favor. ¡Te lo comé de nuevo! ¡Bien, Fox. ¡Bien, Fox! Tranquilo, igual. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, amigo. Cuidámosla. Júgate el pick and roll con el Duren. Pará, amigo. Le querés jugar un... ¡Bien, Duren! ¡Madre, Fox! ¡Es un morfón, hermano! Está haciendo todo igual. Puede tirar cuantas veces quiera, pero bueno. ¡No! Le va a poner a Caruso y quizá haga cargo la jugada Fox. Ahí va. A ver, Caruso. Se la sacó encima instantáneamente, Caruso. ¡Pará, Fox! ¡Pero, amigo! Guarda con Harden. Guarda con Harden, Fox. Guarda con Kawai. Pensé que le hacía Faw. Bien, Duren. Bien, Duren. Bien, Duren. Entra. Ok, listo. Entra Anferny Simons. Entra Robert Williams. Dale, Anferny. No quiero que quedes como un cagón, ¿eh? Hacete cargo. Dale. Pedila. Pedila. Dale. Se la sacó de encima, boludo. Bien, Fox. En cámara lenta fue esa. Hacen Faw. Este se caga. Uno se caga. Este se caga, muchachos. Yo se lo digo. Mirá, 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 mirá. Mirá ese zoom. Uno erra. Culo. Tranquilo, Duren. No te la jugues tan apresurado, amigo. Buscá un pick and roll por una vez en tu vida, boludo. Pará de tirar step-back. A ver, Matisse. No, bueno, pero... Fox. Repórtenlo a Fox, que por favor... ¿Qué hace Duren? ¿Qué hace Duren? Hermano, estás perdiendo. Estás perdiendo, Duren. Es una locura. 34 puntos de Fox. 27 de Harden. Claro, 4 triples de Harden. Lo liquidaron. Ahora tenemos que ir a buscarlo allá, boludo. Lo vamos a buscar en Los Ángeles, amigo. Vamos con el Simcast de visitante. Es dificilísimo, realmente. Es simplemente ir a por la épica. Porque es un partido muy complicado. Del cual yo creo que no vamos a salir victoriosos. 118, 109. ¿Y sabés qué? Lo voy a jugar yo. Con dos cojones lo voy a jugar yo. ¿Y sabés qué? Nada, estoy en pedo. Estoy totalmente borracho, amigo. ¡Ah, bueno! ¡Webrew no tira! ¡Webrew no tira, c***! ¡Pu***, c***! ¿Dearon? 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 He's crazy. He's crazy. ¡Tirete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y esto es su recompensa. Y, ¿guienes qué? Esto va a ser una aventura divertida. ¡Seguere, si querés! En tan solo una temporada se consiguió el reveal más efectivo en la historia de los reveals. ¡Harden festeja por fin! ¡Claro! ¡Esto es lo que queríamos! ¡Esto es lo que ustedes no sabían, loco! ¡Este es el maldito easter egg! En realidad, el anillo va para Harden también, porque va para Harden, ¿entienden? Lo festeja, claro. Está bien, boludo. Está bien. Me parece perfecto, boludo. Me encanta este juego, loco. El 2K24 es el mejor juego de la historia, boludo. Y este reveal es el mejor reveal de la historia. En tan solo un año se saca un campeón de un equipo que es un microbio, boludo. ¡Y lo levanta, pollo! ¡Espera, clan! ¡Me encanta! ¡Somos todos amigos, muchachos! A ver, ganamos, perdemos. Igual nos divertemos, ¿o no? ¿Lo dice así? Se lo pasa a ver un fogpigy que festeja. Está bien, boludo. Está bien, boludo. ¡Estamos todos contentos, PG! Llegamos a la final. Fetejemos que llegamos a la final, por lo menos. Y se quedó para los festejos nomás. Se quedó para el Final MVP también. Está bien. Se festeja con los p... Está bien, estamos contentos. Bien, PG. ¡Vamos por el short! ¡Grande, crack! Merecido, ¿eh? Por fin. Por fin se le dio. Faltaba Webroom nada más. Mirá. Está bien, boludo. Está bien, boludo. Me encanta este jueguito, boludo. Enhorabuena. Chicago Bulls ha ganado el campeonato. ¡Ah, bueno! ¡Qué pedazo de Reveille! Claramente. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. ¿Cómo no? Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo. Claramente Aaron Fox va a ser el Final MVP, boludo.